Hola que tal, aquí Alberto para Androisis, vamos a ver el unboxing del nuevo Nexus 4 de Google que estamos viendo que tienen bastantes dificultades para dar el stock necesario al gran pedido que está teniendo este teléfono, pero en principio la caja no es nada del otro mundo es normal, es muy parecida al resto de dispositivos al abrirla vemos directamente el móvil con su gran pantalla, ocupa toda la caja vemos que viene muy bien protegido, un buen acabado y aquí debajo tenemos el manual el cargador y el cable USB para cargar además nos trae un dispositivo que exactamente no sé para qué pero supongo que será para la tarjeta MicroSIM que se puede hacer no 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 ni no Gracias.